Manos que trabajan en la madera Manos que escriben en la arena Manos heridas por un mundo cruel Manos que lavan los pies Manos que rescatan de la duda Manos firmes, fuertes y seguras Manos milagrosas que obran por amor Manos que se extienden al dolor En sus manos yo me siento segura Se disipan mis dudas Y se acaba el temor En sus manos está mi hogar Mi cordura Está mi paz, mi armadura Mi identidad, mi valor Manos humildes y sencillas Manos que ofrecen nueva vida Manos abiertas para consolar Manos que pueden salvar En sus manos yo me siento segura Se disipan mis dudas Se disipan mis dudas Y se acaba el temor En sus manos está mi hogar Mi cordura Está mi paz, mi armadura Mi identidad, mi valor Manos que en rotas son preciosas El dolor rocibe hermosas Imposibles de olvidar Manos traspasadas por mis faldas Manos llenas de gracia Manos llenas de gracia En sus manos yo me siento segura Se disipan mis dudas Y se acaba el temor En sus manos En sus manos está mi hogar Mi cordura Está mi paz, mi armadura Mi identidad, mi valor Está mi paz, mi cordura Mi identidad, mi valor En sus manos está mi hogar En sus manos está mi hogar En sus manos está mi hogar En sus manos está mi hogar